¡Hola! Buen día, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy es viernes... ¿Qué día más es eso? 20... No, 19 de julio. Y... Bueno, anoche volví de Bahía Blanca y fue mi última rotación, como ya les había contado. Y ya no vuelvo más para Bahía porque renuncié a ese trabajo que, bueno, ya se habrán imaginado. Creo que a dos o no les conté en otro vlog. Y, bueno, igual todavía no renuncio en realidad porque tengo nueve días de vacaciones, si no los conté mal, del 22 al 31. Así que, nada. Bueno, ya estoy. Estaba pensando, porque ayer volví con todas las cosas, entonces volví con una valija grande. Y metí todo mi skin care que tenía allá en esa valija y dije, voy a tener que abrir la valija para sacar lo que sé yo. Pero no, acá tengo casi todo para hacerme el skin care, aunque sea uno básico. Así que me lo voy a hacer con eso porque, la verdad, abrir la valija ahora muchas ganas no tengo. Tengo que desarmar todo. O sea, lo normal después de un viaje. Así que, bueno, ¿cómo andan? Todavía tengo pendiente hacerles el preguntas y respuestas, pero eso creo que va a venir la semana que viene porque este lo voy a subir el domingo y seguramente mañana grave en las preguntas y respuestas. Que me dijeron que va a llover mañana, así que malísimo porque yo me quería maquillar. No sé si maquillarme mientras estoy haciendo el video o maquillarme y aparecer maquillada. No sé. Pero bueno, tengo que ir a hacer compras. Debería ir a ver a mi mamá, que sigue más o menos. Sigue internada. Pero hoy tengo que hacer un par de cosas. No sé si voy a llegar a ir a verla. Si no, voy directamente mañana. Pero tengo que ir a super para abastecerme de comida porque no tengo nada. Y esta vez no es que venga tres días. Vengo muchos. O sea, ya no me voy más. Así que, bueno, estoy como media despistada de eso pero no sé qué comprar. Por suerte, el protector solar lo tenía más a mano porque de este no tengo acá. Ah, sí tengo. Tengo el UV de Defender de Gloreal que todavía no lo probé. Pero bueno, este todavía tiene. ¿Saben qué? Creo que me está saliendo un suelo ahí porque ayer me dolía el ojo y me picaba un poco. Y ahora me lo miro y vieron que los párpados tienen como un mini agujerito que creo que por ahí salen las lágrimas. Está como hinchadito. Entonces para mí me va a ser como un orzuelo ahí. Y me duele. Me lo quiero rascar y me duele. Bueno. Bueno. ¿Qué les iba a decir? Ahora me voy a hacer unos mates. Pero no les iba a decir eso. Bueno, no me acuerdo. Pero le pongo el protector solar bien porque ayer me puse retinoma antes de volar. Miren, esas son las valijas. Esta es la chiquita de siempre y esta es la grande que yo tenía miedo que no pase el peso que son 16 kilos para viajes nacionales. No, 15 kilos para viajes nacionales y pesaba 16. Y no me cobraron nada, por suerte. Porque cuando fui me cobraron un equipaje extra porque estaba muy pesada. Pero esa vez creo que me pesaba como no sé si le dijera 18 o 20. Pero esta vez tuve que dejar toda la ropa del trabajo la dejé. Pero como no la voy a usar dije, bueno, la dejo. De última, hay gente que viene para La Plata compañeros dije, de última, si la llevo necesito por cualquier motivo le pido que me las traiga. Pero o sea el plan es no volver a este trabajo por el momento. Así que dejé la campera los mamelucos los borseos y algunas cosas las fui donando y nada, bueno tuve que dejar todas esas cosas. También dejé un shampoo y un acondicionador que se lo dejé a una compañera para que los use. Y bueno, algunas boludeces más pero lo principal me lo traje. Y el shampoo y el acondicionador lo dejé porque era un kilo porque era un litro casi. Bueno tengo mi termo acá me voy a hacer unos mates no sé si no hacérmelos en el mate valiense porque me gusta como me salen ahí parece que lo voy a sacar de la valija. Miren acá abrí la valija ya saqué el mate y el despolvillador pero bueno quiero que vean un poco después si quieren les puedo mostrar que tenía en la valija y en la grande también. Bueno estoy acá este es mi matecito de Bahía Blanca que seguro ya lo conocen de otros blogs y me hice unas tostaditas que lo voy a poner en manteca porque no tengo otra cosa. Y les quiero contar algo que yo siento que es muy loco que me pasó ayer y yo creo mucho en el universo no sé llamarle el destino pero en que las cosas de alguna forma no sé o se conectan o se cierran o se no sé pero que todo está en orden en algún momento cuando las cosas pasan bien como que el universo está en orden no sé cómo decirlo pero ayer me pasó una de esas que no sé me deja flasheada todavía y y nada bueno la cosa es así yo entré a la empresa que dejé que se llamaba ESA por una amiga una amiga que conocí en la facultad ella ya estaba trabajando en ESA y en otra área en calidad y me dice Chema le están buscando gente para oficina técnica querés pasarme tu CV yo en ese momento estaba trabajando en la autoridad del agua y era media jornada y me pagaban muy poquito y este trabajo era jornada súper completa porque más que nueve horas eran y pagaban bien y yo no sabía no sabía si quería pasar un trabajo de nueve horas porque como ustedes ya sabrán y se imaginarán a mí me gustaba hacer muchas cosas y yo con ese trabajo a pesar que ganaba poquito yo en ese momento todavía había comis paz y todo aunque ganara poquito yo podía tenía toda la tarde libre para hacer las cosas que me gustaban hacía ejercicio no es que eso me guste mucho pero digo que también tenía tiempo para hacer ejercicio dibujaba pintaba hacía los vídeos de YouTube tranquila los editaba todo porque tenía mucho tiempo además del trabajo y sinceramente trabajo mucho no me gustaba no porque fuera difícil no porque me estresara muchísimo sino porque era aburrido era más administrativo que otra cosa y particularmente a mí no me gustaba yo tengo una compañera también que era compañera de la facu y trabajábamos juntas que a ella le re gustaba pero bueno a mí no me gustaba tanto pero me frenaba mucho de eso de que sean 10 horas en el trabajo más ir más volver el trabajo que yo tenía antes me quedaba muy cómodo yendo en micro en un solo micro este me tenía que tomar dos micros todo un tema y y encima ah bueno pero no el ingreso era más o menos igual o sea a las 7 de la mañana yo ingresaba más o menos 7, 7 y media al que estaba antes y en este también pero era más lejos o sea me tenía que levantar un poco más temprano cuestión al final le digo que si a esta amiga le paso el CV ella lo pasa a oficina técnica y me toman y bueno ingreso al primer proyecto que se llamaba NEC A yo estaba en el subproyecto Magna y en ese subproyecto había un señor que era el jefe de obra Luisito que la verdad me cayó súper bien porque yo creo que a la semana de haber ingresado al trabajo ese señor ya se sabía mi nombre y me saludaba con mi nombre decía hola Malena y con el correr del tiempo me fui dando cuenta que no todo el mundo es así que hay jefes de obra que entran a la oficina y ni siquiera te saludan sino que van a hablar con la persona que les interesa me han saludado solo para cagarme a pedos también y mucha otra gente que pasa así que mira por arriba y no te da ni bola y este señor en una semana sabía como me llamaba y me saludaba todos los días y eso para mí fue amor ah te quiero Luisito y nada la verdad que fue muy buen jefe de obra mío después tuvo un problema y tuvo que tomarse licencia pues estaba mal de un hombro y bueno ahí empezaron a aparecer distintos jefes de obra que bueno ninguno fue como Luisito cuando yo vengo a Bahía Blanca o cuando me están contando que voy a venir a Bahía Blanca yo hasta ese momento sabía que Luis porque seguimos en contacto es más nos invitó a todos a comer a su casa una vez iba a Plaza Winkle que es en el sur otro proyecto y entonces yo decía que lástima que Luisito no va a estar en Bahía Blanca no me acuerdo quién iba a estar en Bahía Blanca en ese momento cuestión de que cuando yo estoy cerrando todo para ir a Bahía Blanca me dicen va a estar Luis Gómez y yo digo no sé si puedo decir el apellido pero bueno es un nombre muy bueno y y yo digo ¿en serio? pero él no se iba a Plaza Winkle que qué sé yo bueno cuestión iba a estar en este proyecto y para mí fue un alivio porque era alguien que conocía y que sabía que era un buen jefe de obra y una buena persona principalmente una buena persona y y bueno dicho y hecho o sea yo empecé a trabajar en Bahía y estaba Luis nos reencontramos qué sé yo bueno y así transcurrieron los meses hará más o menos un mes mes y medio mi amiga Euge me cuenta que que ya también iba a empezar a hacer rotación pero a Neuquén y que íbamos a tener los mismos días de rotación íbamos a viajar los mismos lunes y volver los mismos jueves pero bueno ella de Neuquén y yo de Bahía Blanca cuando íbamos de acá la primera vez que ella fue el vuelo no era la misma hora pero bueno por ahí nos podíamos encontrar pasaron mil cosas no nos encontramos y en las siguientes rotaciones tampoco porque yo empecé a cambiar horarios de vuelo se acuerdan que empecé a ir más temprano o más tarde más tarde a la vuelta ¿no? y entonces nunca coincidimos a pesar que viajábamos los mismos días al aeroparque nunca coincidimos y y nada ayer yo le estaba hablando con ella le digo che hoy volvés ¿no? me dice si vuelvo como a las 9.45 retarde y un vuelo de Neuquén dura dos horas el de Bahía dura una hora y salíamos más o menos a la misma hora y yo le hablé no pensando para encontrarnos ni mucho menos solamente para preguntarle si ya volvía y no me acuerdo qué le qué le quería decir ah le quería decir porque yo me volvía también y como me volvía con la valija grande Luis otro Luis mi líder de este proyecto me dijo che fíjate si en el pasaje tenés incluido valija de bodega porque a nosotros ya nos la incluyen en los pasajes entonces me fijé y la incluía y mi amiga que siempre despachaba la valija le dije che fíjate que ahora están sacando pasajes sin equipaje de bodega fíjate si vos en tus pasajes próximos tenés por eso empezamos a hablar bueno cuando estábamos cenando antes de salir para el aeropuerto anoche me dice Luis viaja con nosotros y yo dije que raro porque nosotros generalmente nunca coincidimos en los viajes por ahí alguna vuelta pero no tenemos la misma rotación Luis tiene una rotación media que va cambiando entonces nunca habíamos coincidido en las rotaciones y cuando viene él a cenar con nosotros me dice vas para el barrio porque él vive cerca de lo de mis papás y yo le digo no ya no voy para ahí porque voy al centro pues me mudé me dice bueno ¿me podrás tirar cerca de mi casa? y yo le dije sí obviamente tiramos en tu casa no pasa nada con mi remis y me hice listo buenísimo bueno estábamos yo le digo lo único que vas a tener que esperar que me llegue la valija cuestión llegamos a aeroparque y el avión no tenía donde estacionar entonces estuvimos ellos dijeron 5 o 10 minutos esperando un lugar para estacionar estuvimos como 20 creo bastante cuestión bajamos vamos a la cinta a esperar la valija yo ahí ya me encuentro con mis otros compañeros que también estaban esperando su equipaje y con Luis que me estaba esperando a mí y de la nada aparece Euge y me dice hola así y bueno ¿qué haces acá? abrazo beso abrazo y fue como boluda ¿qué haces acá? me dice no estoy esperando la valija y vine y te vi porque ah no mentira mentira me dice estaba bajando del avión o sea estaba recién llegando ahí a la parte de las cintas y me dice vi que había un vuelo en Bahía Blanca y me dice a ver si está mal y yo estaba y yo dije claro estuvimos tanto esperando en el avión que su vuelo hizo tiempo a llegar estacionar que ellos bajen y que nos encontremos de casualidad que para mí no es casualidad y nada estamos ahí y bueno ella se encontró con Luis que hacía un montón que no sabían que era su jefe de obra también y nada nos pusimos a hablar los tres qué sé yo y yo le dije nos podemos sacar una foto por favor y nada nos sacamos una foto los tres y fue no sé o sea como re loco encontrarme con Euge que una vez lo planeamos si no nos encontramos las otras veces bueno tampoco nos encontramos y que ese día que era mi último día de trabajar en AESA porque ahora bueno yo termino el 31 de julio pero ahora estoy de vacaciones entonces no vuelvo más al proyecto encontrarme la ella que fue la que me hizo entrar y estar con Luis que fue mi primer jefe de obra para mí es como que el universo hizo clic y cerro todo y me emociona un poco no sé no sé no sé si ustedes creen en esas cosas qué piensan pero para mí fue loquísimo y encima yo vine todo el viaje hablando con Luis charlando y la verdad fue muy lindo así que nada bueno les quería contar esa experiencia que para mí fue loquísima pero pero bueno díganme qué piensan y ahora me voy a hacer las tostadas porque tengo hambre y tengo el celular apoyado en el frasquito de azúcar porque obviamente le voy a poner azúcar también no sé para mí para mí hizo la señal bueno ya me estoy por ir al super me puse un jean remera y camperita espero que no me dé frío no pareciera que hace mucho frío pero bueno y yo esta bolsa que bueno está manchada pero lo ignoramos porque la mochila que uso siempre está en la valija y bueno me hice una listita con todo lo que tengo que comprar ahí se van a destruir adiós bueno me voy antes que se haga más tarde bueno puede que tenga un poco de frío pero no está tan mal además acá con la humedad seguía agarrar las temperaturas acabo de llegar no sabía si iba a poder llegar porque cargué demasiadas cosas demasiadas frutas y verduras ahora ahora yo ya ya me tengo que estar yendo a lo del escaneo porque tengo turno a las 3 entonces lo que voy a hacer es guardar las cosas que van en la ladera en la ladera y después cuando vuelva ahí sí les voy a hacer un jovencito del súper porque ahora no llego se los voy a hacer demasiado rápido y no quiero así que cuando vuelva o del escaneo o de la psicóloga o de ver a mi mamá pero en algún momento del día que vuelva a mi casa les hago el bolsito del súper bueno ahí ya me pedí un Uber porque mi idea era ir caminando pero ya no llego para ir caminando así que ya está viniendo el Uber y me voy a poner otra campera arriba de esta porque hace frío y me tengo que llevar el cepillo de dientes creo que lo agarré sí bueno por suerte cuando llegué al edificio había una chica esperando el ascensor y me vino a abrir la puerta porque no podía sola y nada incluso me ofreció llevarme las bolsas pero bueno tanto no pero bueno menos mal bueno ya salí a hacerme el escáner la verdad es bastante molesto pero bueno ahora voy a ir para casa no sé si ir directo a la psicóloga para casa pero bueno lo que sí voy a ir caminando bueno recién llego a casa no se viene el hallcito del súper todavía porque me tengo que ir a la psicóloga pero me quiero armar el mate para llevarlo después al hospital para cuando vaya a ver a mi mamá si es que voy pero bueno por las dudas para tenerlo preparado en teoría no se puede tomar mate en las habitaciones pero bueno yo he tomado y no me han dicho nada pero bueno voy a hacer eso y me voy a la psicóloga porque tengo un hambre da mono voy a lavar el matecito tengo que probar una receta que me pasó una amiga que eran los dátiles rellenos de pasta de maní o sea los cortaban los rellenos se acaban el caro claramente los rellenaban con pasta de ministro que después los bañaban con chocolate esa parte no me interesa tanto porque no sé si me gustaría la mezcla pero con pasta de maní puede ser que sí puede ser que sí después voy a probar y vamos a subir hace un ratito hace 10 minutos volví a mi casa de ver a mi mamá y voy a poner a calentar esta tarta que les congelé a la mañana y mientras esto se calienta les voy a hacer el holdelcito esta es la tarta que hice la otra vez enferma así a cosa acá sin que se rompa se acuerdan que la masa estaba más vamos a poner ahí está son dos porciones y la metemos al horno ahí para que se caiga bueno holdelcito en super este tiene buen nardo primera bolsita manzanas verdes manzanas verdes de día de día es más lindo este clip porque me entra luz por la ventana tengo una luz arriba que encima voy a hacer ese halo un morrón rojo zanahorios papas hoy me tocaba cenar una papa con huevo duro y tomate pero bueno voy a comer papas estas son mandarinas que las compré dos nomás para probarlas y este zapallo que es con con este mismo zapallo hice la tarta de pollo esa que estoy calentando y es muy rico bien esa es la primera bolsa la segunda bolsita tenemos suavizante para ropa compré este de dowdy bolsitas de cocina que no tenía más choclo que en realidad quería comprarme choclo choclo no en lata y no estaba muy lindo así que compré este que es para hacer una ensalada que tengo ahí en el menú dulce de frutilla quería la campañola pero bueno no había cebollas seguimos las verduras jabón para el cuerpo y un detergente otra bolsita esta está bastante liviana por suerte papel higiénico una pasta de limpio que me compré esta de carbón activado que es como el hilo dental que había comprado en Bahía a ver qué onda me intriga a ver necesito ver esto necesito ver si es negra así es negra así es negra raro compré esta y compré una docena de huevos porque no tengo ni uno siguiente bolsita tenemos otro zapallote que este lo compré porque hay un menú que dice rodajas de zapallo con carne creo algo así ese tiene buena pinta yo tengo una teoría de que cuando el zapallo de este tipo tiene vetas verdes este adentro está vamos a ver si se cumple cuantas más vetas verdes tenga mejor cebolla de verde bananas que me las compré en medias verdes así no se me maduran tan rápido un marrón verde laranjas para desayunar para merendar y me compré maíz piz en gallo que la verdad no sé si tenía o no me tengo que fijar pero bueno compré porque tengo ganas de ahora después de comer hacerme unos pochoclos para ver alguna peli bueno eso compré en el super pero después cuando fui para la psicóloga en frente en frente era un medio como en diagonal hay una hay una dietética muy grande que creo que ya les había dicho que ahí venden de todo está buenísimo ahí fue donde conseguí el bálsamo de boutique que es buenísimo me olvidé comprar uno pero esta vez me compré de vainilla y canela son buenísimos ya lo abrí ya lo estoy usando y conseguí las tostaditas que me recomendó la nutricionista o sea las tanes de menú de esta marca Xinjiang y ellos tenían de dos sabores no sé si vienen más dos sabores estas son de quinoa y estas son de chía pero son como las dos estas de chía y arroz integral y estas de quinoa y ah arroz integral a ver son de arroz pero a la vez también tienen chía o quinoa así que nada bueno estas en los menús me aparecen que puedo comer ocho son así cuadraditas yo creo que bastante con pasta de maní un tag con pasta de maní así que nada las voy a probar y después les contaré que me pasa así que bueno esas fueron todas mis compritas de super y de almacén todavía me queda pendiente comprar pollo y carne para algún día que me haga también tengo que comprar algo más quería nombrar ah bueno no conseguí palta igual palta no tengo en el menú pero bueno por si algún día quería comer palta ah no mentira si tengo en algunas ensaladas es con palta las paltas que había en el supermercado estaban muy verdes así que no compré y además ya no quería no quería juntar más peso no yo miraba todo lo que ya había ido no estoy estoy loca ¿cómo lo voy a traer? pero bueno lo traje bueno al final no usarme otras valijas todavía porque me di cuenta que está mi valija ahí arriba de la cama bueno ya tengo la tarta y prendí la compu la del trabajo todavía porque anda mejor que la mía la mía hace mil años que no la prendo la tengo que tengo que ver cómo está pero bueno esta esto va a ser más rápido entonces prendí la del trabajo y bueno voy a ver el otro día estaba viendo Wish y no la terminé de ver así que voy a terminar de ver esa peli de Disney este este domingo es que voy a ver Disney Unice así que me tengo que poner a tope hoy porque mañana voy a estar media complicada dejé de ver la peli porque no sé si es que esta peli me aburre o qué pero no sé tengo ganas de acostarme hoy no fue un día muy fácil y sobre todo la última parte del día así que no sé es como que estoy cansada y me quiero acostar además me duele el ojo que lo tengo con con el orzuelo me duele bastante y mañana me quiero levantar temprano así que nada voy a correr la valija de acá y me voy a acostar espero que les haya gustado este vlogcito esperen el próximo video que estoy 90% segura que va a ser el de respondiendo a las preguntas que me hicieron espero ahora esta semana lo voy a grabar no o sea yo dije mañana lo grabo pero no hace falta que mañana las apuradas lo grabe porque ahora voy a estar libre entonces en la semana la voy a grabar así que bueno espero que les haya gustado este nuevo vlog y nos vemos en una próxima chau gracias por ver voy a grabar